Nerviosos, haciendo propaganda, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Como hubieron disturbios el fin de semana en algunos estados, el Reforma, para variar, habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que no es cierto. Pero muy sensacionalista, creando todo un ambiente de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno. Gracias. 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 Gracias.